Influye, pues por eso, por el techo de gasto, porque no sabemos si se mantendrá el techo de gasto o en qué… esperemos que se incremente algo porque ya es estrangulante, pero no lo vamos a saber y no podemos hacer el presupuesto municipal hasta que no haya un Gobierno y que defina en presupuestos estos temas. Claro que influye y de manera importante. Condiciona todo porque si nosotros no podemos elaborar presupuestos, estaríamos prorrogando los existentes y, por lo tanto, los nuevos proyectos y las nuevas inversiones se demorarían. Influye mucho. Sí, 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 no se puede aprobar un presupuesto sin que los presupuestos generales del Estado definan esos parámetros. No se puede, no se podría aprobar. Tendríamos que prorrogar presupuestos, es decir, los servicios estarían sin problema y demás, pero todo lo que significa nuevas inversiones que hay que definir en el nuevo presupuesto municipal, pues se van a demorar, es decir, hasta que podamos aprobar presupuestos. A ver lo que pasa.